Se puso a disposición, mediante anuncio público, terreno del Cabildo para presentarse al concurso, fue total y absolutamente legal. Eso lo afirmo rotundamente aquí, pero digo más. No he visto una sola iniciativa de los grupos de la oposición en el Cabildo, ni de ningún particular, que haya planteado la más mínima objeción seria, en sede judicial, a que esa decisión fue ilegal. Ni una sola. ¿Y por qué es legal? Pues mire, porque diga usted lo que diga, y lo diga como lo diga, usted tiene constancia, y esta comisión también, de que ese acuerdo del Consejo de Gobierno fue adoptado en base al informe técnico, insisto, que tenía que hacer el servicio de patrimonio. Ustedes dicen que no, pero yo digo que sí. Y si ustedes dicen que no, yo les digo, díganme si es cierto o no es cierto que el Consejo de Gobierno llevó el informe del servicio de patrimonio. Y respecto a lo que usted insiste tanto del informe de intervención, ya sé que se ha quedado un poco patidifuso. Cuando le he dicho el 214 de la Ley de Haciendas Locales, le dice que el informe de intervención se produce cuando se produzca el derecho efectivamente. ¿Ustedes están en condiciones de decir que una certificación que otorga la posibilidad de presentarse a un concurso, que no da derecho al terreno más que cuando hay asignación de potencia eólica, ustedes están en condiciones de decir que eso ya surtió un derecho, desde el punto de vista del Cabildo? Usted dirá que sí y yo le digo que no. Y le digo que no porque es el criterio, no solo mío, sino el criterio de la asesoría jurídica del Cabildo de Gran Canaria, el criterio de la intervención, que usted se lo podrá creer o no, pero es que es así. No, no. Pero claro que es así, porque así va avalado. Así está avalado en el informe del servicio de patrimonio. Porque ustedes lo que quieren es ocultar ese informe del servicio de patrimonio. Ustedes me dicen que no hay informe y yo les digo que está el informe del servicio de patrimonio.